Me está matando el tiempo esperándote mi amor Y hasta el aire me pregunta si vas a venir o no Me amas a tu antojo y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti Ven, no voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Ven, no voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, pero llama por favor Me está matando el tiempo esperándote mi amor Y hasta el aire me pregunta si vas a venir o no Me amas a tu antojo y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti Ven, no voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Ven, no voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, pero llama por favor Ven, no voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Ven, no voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana, pero llama por favor